El invitado de hoy en Cita Éxitos. 10 y 16 minutos en esta mañana de Cita Éxitos nos complace recibir a gente querida, a gente que está aportando al desarrollo productivo venezolano, al bienestar, a la salud. Está con nosotros la colega comunicadora social, periodista, ella también es médico veterinario, excelente profesional, viene hoy como directora ejecutiva de la Asociación Venezolana de la Industria de la Salud Animal y vamos a estar hablando nada más y nada menos de la Expo Avisa 2024, el evento más importante de la industria de la salud y nutrición animal del país. Con nosotros Flor Ángel Conde, es un honor Flor Ángel que hoy vengas a esta Cita Éxitos, ya se viene anunciando lo que será la segunda edición de esta, más allá de una exposición, es un evento que tiene una importancia significativa y que tiene un lema, todos juntos con el enfoque una salud. Nos los vas a explicar con detalles la importancia que tiene para Venezuela desde el centro del país, desde el Estado de Aragua, luego del éxito de la primera edición, bienvenida. Bienvenida Flor Ángel a esta Cita Éxitos, un placer tener que estar por acá y además gracias por la confianza en esta Cita Éxitos para proyectar este evento que se ha convertido en referencia en el ramo en nuestro Estado y en el centro del país. ¿Qué trae de nuevo esta Expo Avisa 2024? Bueno, mira, muchísimas gracias a Cita Éxitos, siempre ustedes, desde que surgió esta idea, ustedes han sido de verdad un gran apoyo, un gran apoyo para este evento y bueno, para nosotros también la Asociación Venezolana de la Industria de la Salud Animal. Bueno, ¿qué tiene de nuevo esta segunda edición? Primero, que es más grande, tiene otra localidad, es decir, cuando hablamos de que es más grande, que tenemos una localidad con mayor espacio, significa que tenemos la disponibilidad de más marcas, de muchas más marcas expositoras que tuvimos en la primera edición. Segundo, bueno, tenemos mucho más espacio también para las conferencias. Entonces, en la primera edición nos limitamos un solo espacio y en esta oportunidad tenemos ya tres salones, se van a dictar charlas, conferencias totalmente gratuitas según los bloques de especialidad. Tú sabes que en el área de la medicina veterinaria, nosotros digamos que nos categorizamos, ¿no?, por rubros o por especies. Entonces, vamos a tener charlas dedicadas a la especie bovina, dedicadas a las aves, dedicadas a los porcinos, a los cerdos, a los animales de compañía que actualmente está en mucho auge. Y lo nuevo, otro adicional es el enfoque en una salud con conferencias en la parte de zoonosis y farmacovigilancia. Es muy importante este ciclo de charlas en particular porque no solamente pueden asistir los profesionales del área de la medicina veterinaria, sino también todos los profesionales que se dediquen al área de la salud. También los médicos pueden asistir, los bioanalistas y enfermeros, porque allí vamos a tratar las enfermedades zoonóticas. Precisamente, Salema, todos juntos con el enfoque en una salud es importante explicar eso porque hay un registro gratuito para que el público y profesionales de estos ámbitos, como está mencionando nuestra invitada Florángel Conde, puedan participar. Porque lo que ocurra en materia de nutrición y salud animal va a repercutir en el ser humano. Precisamente quisiera ampliar un poco este enfoque y los especialistas de alto nivel que van a estar presentes. Fíjate que después de la pandemia, bueno, este enfoque de una salud empezó, bueno, con varias frases y terminó, concluyó en el enfoque una salud. Porque una salud se tiene que ver desde la conexión entre la salud animal y la salud ambiental. Que eso es algo muy importante porque es que en la medida en que el mundo animal esté controlado, en la medida en que los profesionales tengan los conocimientos en cuanto a manejo, en cuanto a insumos, en cuanto a materiales, en cuanto a condiciones para los animales. Permiso, vacunaciones. Exactamente, en esa misma medida pues va a repercutir lo que es en bienestar para los seres humanos, para los ciudadanos, tanto los que trabajan con los animales como aquellos que no, porque de alguna manera u otra todos tenemos una relación desde algún punto de vista con el mundo animal. Y es muy importante además que estén trabajando esto porque para nadie es un secreto pues que hay tensión en el país. Sobre todo el clima pues electoral, pues hay personas que tienen miedo, que están a las expectativas, que no saben si hacer, que saben qué invertir, pero la vida continúa. El mundo no se detiene, el reloj sigue girando y hay que seguir trabajando cada quien en lo que sabe. Y ustedes como expertos en esta área me parece genial que sigan apostando y que ofrezcan oportunidades para marcas, para empresas, para inversionistas, para profesionales, para que tengan esa oportunidad, uno de encontrarse, otro de ampliar conocimientos y otra de conocer e integrarse en el mundo que les pueda permitir quizás allí establecer conexiones y redes de negocio para crecer. Claro que sí, mira, la primera edición fue también un reto porque no había eventos de esta naturaleza en el sector agroalimentario. Ustedes son pioneros. Fuimos pioneros y le dimos ese espacio, esa posibilidad de, ese espacio, esa posibilidad a todos los, a todas las otras áreas también a enfocarse en la actualización de conocimientos en el sector agroalimentario. En esta oportunidad, bueno, para nadie es un secreto que este año ha sido sumamente difícil desde todo punto de vista, político, económico, social. Y, bueno, así como el lema, todos juntos con el enfoque de una salud, mira, todos juntos con el enfoque país. Nosotros tenemos que salir adelante, salir adelante con el enfoque, enfocados en que el país, para que salga adelante. Para que se desarrolle. Tenemos que seguir trabajando y tenemos que aportarle a nuestros recursos humanos profesionalización, actualización de conocimientos. Y precisamente sobre ese tema, vamos a hablar en la próxima parte, tenemos que hacer una pausa musical. Estamos conversando con Flor Ángel Conde a propósito de la Expo Avisa 2024 que se va a realizar en la ciudad de Maracay. ¿Cuáles son esos temas en esas actividades académicas que se van a encontrar? Y aquellas personas que quieran participar, ¿cómo pueden hacer para comunicarse con ustedes y formar parte de este grandioso evento? Son las 10.23, ya regresamos con más de esta Cita Éxitos. Son las 10.23, ya regresamos con más de esta Cita Éxitos. Son las 10.23, ya regresamos con más de esta Cita Éxitos. Son las 10.23, ya regresamos con más de esta Cita Éxitos. Sonidos en Primera Fila Melodías de Siente Gente de Éxito Con Andrea Rocha Todos los sábados y domingos De 10 de la mañana a 12 del mediodía Circuito Éxitos Sonidos en Primera Fila Melodías de Siente Menú Éxitos Con Janely Méndez De 12 del mediodía a 1 de la tarde Circuito Éxitos Sonidos en Primera Fila Melodías de Siempre El podcast con Emerson Ramírez Cada fin de semana De 4 a 6 de la tarde Circuito Éxitos Sonidos en Primera Fila Melodías de Siente Cita Éxitos Cita Éxitos Con Carla y Kendi De 9 a 11 de la mañana Circuito Éxitos Sonidos en Primera Fila Melodías de Siente Melodías de Siente Melodías de Siente Tiempo de Éxitos Con Wilmer Raben López De 11 de la mañana a 12 del mediodía Circuito Éxitos Circuito Éxitos Sonidos en Primera Fila Melodías de Siempre Destino Éxitos Con María Eugenia Delgado 10 de la mañana a 13 de la tarde Y 7 de la noche Circuito Éxitos Sonidos en Primera Fila Melodías de Siente Son las 10.28 minutos de la mañana Continuamos con más de esta Cita Éxitos A través de la Señal de Éxitos 93.1 Sonidos en Primera Fila Conversando con Florángel Conde Quien es directora ejecutiva Pues de esta Expo Avisa 2024 Y de la Asociación Venezolana De la Industria Animal Arroba Avisa Venezuela 1 y 2 de noviembre en Maracay Estamos hablando de la importancia De la integración dentro de los especialistas Del mundo animal Pero también de los especialistas De la salud Toda vez que pues el enfoque de la salud Es el punto de eje De este encuentro 2024 Y precisamente hablando de eso Habíamos dejado un interrogante En la parte anterior ¿Cuáles son los temas de formación? Los foros, los talleres Que aquellas personas que nos escuchan A través de la Señal de Éxitos 93.1 Sonidos en Primera Fila Merecen conocer Para pues decidir participar En esta actividad Fíjate por ejemplo Como te dije en el En el segmento anterior Es por bloques Tenemos el bloque De bovinos Tenemos el bloque De aves Tenemos el bloque De cerdos Tenemos el bloque De animales de compañía Y tenemos El bloque De las zoonosis Y farmacovigilancia En el caso del bloque De aves Le vamos a dedicar Un buen espacio Al tema de la influenza Aviar Que es una enfermedad Zoonótica Muy importante Nosotros por ejemplo Tenemos Vamos a tener Importantes conferencistas Entre ellas La doctora Flor Pujol Que es bastante conocida Cuando tuvimos la pandemia Y Ella nos va a hablar Del diagnóstico Vamos a tener también Al doctor Rafael Fernández Que él es un representante De MSD Y que tiene Y que es Bueno Es una autoridad En el ámbito En la parte De patología avícola Y bueno Tiene mucho conocimiento Con relación A esta enfermedad Solamente para nombrarte Dos personas Que son Que son autoridades Pero realmente Casi todos O sea Y te puedo hablar Una de las cosas Más importantes Y de la cual Yo hoy me siento Orgullosa Es que Nosotros tuvimos Nosotros dedicamos También este espacio A nuestros Colegas Profesionales Que quizás No serán Muy Muy conocidos Desde el punto De vista Mediático O dentro De nuestro sector Pero que vienen Haciendo un trabajo Aquí en Venezuela Obteniendo resultados Trabajando con enfermedades Entonces La mayoría De nuestros Conferencistas Son venezolanos Que están realizando Trabajos de investigación Aquí Y que tienen mucho Que aportar Exactamente Y ese punto Es a lo que iba La expo avisa Más que una exposición De marcas Donde va a poder Visibilizarse Lo que se está haciendo En las marcas comerciales De la industria científica Es investigación Es un punto De encuentro Gremial Previo A lo que es La exposición Hay un punto De encuentro Para todos Los profesionales De la medicina Veterinaria Para todos Los que van A participar Si señor Bueno Un poquito Para completar Lo de las charlas Allí nosotros También Vamos a hablar De la resistencia Antimicrobiana Un tema Muy importante Y que va a estar A cargo Del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral Porque hemos hecho Enlace Con las entidades Gubernamentales Que son los que Tienen que tener Que son los que Controlan Estos temas Y efectivamente Nosotros vamos a tener Un encuentro gremial Donde todas las cámaras Donde todas las Las cámaras Del sector Del sistema Agroalimentario FENAVIC Que es la parte Avícola Hay una Hay una nueva Asociación Del área De cerdos Antes era Fe porcina Y se estaba Conformando Una nueva Asociación Que se llama Procerdo Vamos a tener A Fe de Agro Vamos a tener A la gente De Afakima Que son Nuestros homólogos Son los insumos En el área Agrícola Nosotros somos Insumos En el área Pecuaria Y en esta Oportunidad Nosotros No nos Vamos a tener A Convecar Que es la La cámara Que trabaja Con toda la parte De los cárnicos En Venezuela Y En esta oportunidad Nosotros quisimos Ampliar Ese margen De acción No restringirlo Únicamente Al sistema Agroalimentario Sino Darle también Un espacio A la gente De Fe de Cámaras Que nosotros Somos agremiados De Fe de Cámaras Y a la gente De Conindustria Que nosotros Somos agremiados De Conindustria Tomando en cuenta Todo eso Es importante Hacer la pregunta ¿Por qué Participar En la Expo Vista 2024? La importancia Que tiene Este evento Para Venezuela Y para el desarrollo Del centro del país Mira Para las empresas La importancia Es Posicionar Sus marcas Visibilizar Las marcas Nuevas Y Formar Actualizar A su personal Y establecer Redes Y establecer Redes Y establecer Mesas De negocio Networking Y sobre todo En el encuentro Gremial Allí Vamos a tener Resultados O información Respecto A la realidad Productiva De los sectores Del sistema Agroalimentario E industrial Y a la potencialidad Que tenemos Para el 2025 Entonces Ese encuentro Gremial Va a ser El sábado A las 2 De la tarde En el salón Gran Sazo El 2 De noviembre El sábado 2 De noviembre A las 2 De la tarde Entrada Gratuita Y también Lo voy a decir Por aquí Es primicia Este Nosotros vamos a hacer Transmisión Por Youtube ¿Por qué? Una transmisión En vivo Por nuestro canal De Youtube ¿Por qué? Porque allí Van a estar Todos los sectores En un foro ¿Ok? Haciendo un foro Y en ese Que va a ser moderado Por el doctor Irán Gaviria Y en ese foro Se van a dar Mucha información Que no No Para nosotros No No debemos Concentrarla Nada más A los que están allí Porque esto es una Información Muy valiosa Que toda Venezuela Y el mundo Debe conocer Y hay algo Que me encanta Además Y es que La realidad Del mundo Tradicional Es muy distinta A la realidad Del mundo virtual Y comentaba Flor Ángel Los estudios Que están haciendo Especialistas En el área Que se dedican A A profundizar En ellos A crecer A tener avances Pues que nos Ayudan A fortalecernos Y que no Se les hace ruido A través de las redes sociales Porque su importancia Va más que todo Es al mundo real Y de allí Ese fortaleza Que tiene Expo Avisa 2024 Gracias Flor Ángel Por habernos acompañado Son las 10.35 minutos De la mañana Nos tenemos que despedir A esta hora Rapidito ¿Dónde adquirirlos están? ¿A través de qué número? Bueno 0414-598-2508 Pueden consultar a este número Y también a través de nuestras redes sociales Arroba Expo Avisa BZLA También www.avisavenezuela.org 10.35 Gracias Gracias.